La lógica va hasta el extremo mismo, la vida, nunca. Así es como la lógica se pierde la vida. La lógica tiende a alcanzar una conclusión, la vida nunca concluye. La vida no tiene conclusión. Sigue, sigue y sigue sin ninguna conclusión, existe sin ningún principio y sin ningún fin, está siempre en el medio, está siempre en el presente, es un proceso en curso. Es así como una mente lógica se va muriendo poco a poco. Es así como la lógica se convierte en su propia caída. No concluyas. Vive sin conclusiones. Esa es la única forma de vivir, porque sólo entonces vives en el medio, y el medio es el equilibrio. La vida es un equilibrio entre opuestos, nunca llega a un fin. El equilibrio sigue y sigue, es eterno. Un hombre con discernimiento nunca llega a ninguna conclusión, no puede. Si la vida misma no es conclusiva, ¿cómo va a ser conclusivo un hombre sabio? Si pides al AOC alguna respuesta concluyente, se reirá. Dirá, eres tonto. Él vive según la vida, y la nota más básica cuando vives de acuerdo a la vida es el equilibrio. Nunca te vayas a un opuesto, no te acerres a una polaridad, porque entonces perderás el equilibrio. ¡Gracias! ¡Gracias!